¡Buenas noches de Robles! ¡Bienvenidos! ¡Esto es Inevitos de Service! ¡En este homenaje a nuestros hermanos! ¡Muchas gracias por venir! ¡Esto que van a escuchar! ¡Es lo que no le ponga, Robles! ¡Esta música! ¡Esta linda! ¡Y todos en mis espíritus de Rob and Roll! ¡Es para ustedes, cabrones! ¡Muchas gracias! ¡Espero que se les pase, papá! ¡Esto es Inevitos de Service! ¡Esto es Inevitos de Service! ¡Y ya no! ¡Pero esta bi guy, round! ¡Vinga, pa experiencia, paопросito! ¡Pero si te quede avisado... Esa es la primera rola, ese es de la mandoragua, ese se llama, ¡se voy! ¡Oquí está el cabrón! ¡Más muertos! ¡Oquí está el cabrón! ¡Oquí está el cabrón! ¡Oquí está el cabrón! ¡Oquí está el cabrón! ¡Más muertos! ¡Queya ¡ila! ¡Oquí está el cabrón! 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 ¡Sog to fortunas! Un solidario de la Dash 2, 6.000 metros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!